Hola Ciutad ...yantikotoe lagu badamsa Salah toet mata bangga, salah linya kinta betah En el mundo de la ciudad Nisa, nisa que tan ahí Y tengo en la guapa danza Morre que kikoen ta, jajabo nai la kutaba ta, hannu mora si yo ta, ja urakuri me kuta hei, obole keta loke, bachula sarpa, hannu taime imus molase, iie, iie, aanak di on ketaita, kut lampu marula kuenu molas, poemme gorilitte ta, hannu, sumara vendo kauta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video